Ahora, el guarín con metro, colaria... El entrenamiento de astro no va a ser. El astro no va a ser. Esto es medio avanzar, ¿no? Sí. Esto está guay, esto como era el frío y yo es guay. Y sí, no, no, no. ¡Todo! 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 ¡Seis! ¡Seis! ¡Uno! ¡Todo! ¡Todo! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Venidia, ¡bien! ¡4, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 3 4 4 5 6 7 8 10 12 13 13 14 15 15 15 16 16 17 17 17